Muy bien, mi esposa, el doctor, no sé si se acuerda de mí cuando trabajé con Janice James. Poniendo la red y para que se vea bien. Saludos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Las cosas bonitas no se tapan. Pueden bajar, no se vayan al campo, al campo, al programa, pero todo el mundo puede bajar.